Gracias, señor presidente. Es importante, señor presidente, que estamos pasando más de cinco a seis horas debatiendo un tema que es central en este momento en el desarrollo de nuestra patria. Y el Cusco está muy atento, como seguramente lo está el Macrosur, porque, para empezar, este tema de las reservas certificadas, el tema de las posibilidades de exploración, el tema del compromiso del Estado en acciones de exploración, para que nunca más, señor presidente, suceda lo que está sucediendo en el Perú. Es decir, desde los años 1980-84, cuando, gratuitamente, la Shell regaló, entregó gratuitamente al Estado peruano reservas certificadas en los lotes 56 y 88, desde entonces, y hay que decirlo con franqueza, desde entonces, por la ausencia de políticas nacionalistas, de políticas de Estado de Seguridad Energética, de cambio de matriz energética, de soberanía energética, en nuestra patria, desde 1984, no se ha podido certificar una molécula más de gas. Y en este momento, ese gas que fue regalado, que fue entregado en esas condiciones, ese gas convenciano, ese gas cusqueño, que en este momento permite que la Costa y Lima sea abastecido, señor presidente, para consumo vehicular y domiciliario, ese gas cusqueño y convenciano, que en este momento permite canon y regalías para muchas municipalidades y para nuestra región, e ingresos para que se incremente el PBI, ese gas cusqueño y convenciano, que permite también un ingreso a través del FOCAM para esas provincias por donde pasa el ducto costero, ese gas de los Ote 56 y 88, que en este momento se vende al extranjero y encima se nos virla, se nos estafa, no sé cuántos millones y hasta ahora, en este momento, no se ha respondido, señor ministro, señor presidente, respecto a estas denuncias de los desvíos de gas que perfectamente debieron impulsar un debate para posibilitar por lo menos la revisión de los contratos del Ote 56 y 88. Entonces, creo que es importante y oportuno de que dispongamos cinco o seis horas en el seno de este pleno democrático para debatir en torno a estos problemas que conciernen al modelo de desarrollo, que conciernen a las posibilidades de desarrollo. En segundo término, señor presidente, lo que el Cusco, lo que la macroregión, lo que el Perú en general demandan es que ese gas que ha salido durante tantos años al extranjero y está llegando a la costa, también sea compartido y su beneficio pueda llegar a las provincias altoandinas, a las provincias amazónicas, a las ciudades intermedias, al macrosur. Pero en ese, en esa época, señor presidente, el gran proyecto, la gran obra idealizada en sendos debates ha sido, pues, el gasoducto andino del sur. Y sería una equivocación histórica y sería un error político que en este momento, cuando por fin estamos retomando un debate serio en torno a políticas de seguridad energética, dejemos pasar el tren de la historia y posterguemos nuevamente la posibilidad de que este, esta obra considerada la obra más importante de la época republicana que permitiría la conversión del macrosur de su rol primario exportador a la posibilidad de que en función a nuestras grandes reservas de agua, de biodiversidad, de minerales, etcétera, etcétera, podamos también los sureños vender materia con valor agregado. Entonces, sería un error político de que se postergue, de que se dilate, de que se cambie esta posibilidad que tantos años ha sido aguardado por el macrosur. Conscientemente, mi compromiso firme de defender este anhelado megaproyecto que el sur espera. Pero también, ya de manera telegráfica, señor presidente, ¿por qué razón hemos llegado a este escenario de debate de contraponer proyectos, de contraponer ideas y propuestas? Uno, efectivamente, porque no hay la certeza de reservas probadas y consiguientemente creo que es coherente, creo que es correcto que la primera medida que se tiene que adoptar como acuerdo por parte de este Congreso Democrático es que se realice una auditoría internacional para saber con cuántas reservas efectivamente en este momento contamos. recuerdan que en los años 2007-2008 el ex ministro Pedro Sánchez Gamarra Cusqueño también nos informó al país a nivel nacional que teníamos 15 TCFs de reservas confundiendo reservas certificadas con reservas probablemente recuperables. desde entonces no ha habido un esfuerzo estatal por confirmar por certificar estas reservas y entonces se generan dudas al fragor de este debate y de estas propuestas hemos pedido hemos entregado desde nuestro despacho una moción para que se realice una certificación en torno a este tema finalmente creo que amerita un debate sereno muy sereno la posibilidad de que en tanto no hay reservas de que en tanto la corporación andina de fomento está cuestionando la bancarización del proyecto CUNTUR de que en tanto hay tantas dudas creo que hay que tomar el toro por las astas porque poblaciones rurales y andinas no pueden ser postergadas y entonces no todo es malo la posibilidad de pensar en estrategias de masificar el gas a través de sistemas virtuales a través de fondos de subsidio a través de ductos de menor pulgada etcétera son alternativas que tienen que ser debatidas pero este debate no debe ser un debate de urgencias de apremios tiene que ser un debate señor presidente de búsqueda de consensos por eso también propongo en este momento que se realicen audiencias descentralizadas principalmente en el macrosum le pide una interrupción señor presidente congresista canches congresista canches tiene la interrupción gracias señor presidente después de muchas horas de discutir entre todos los colegas parlamentarios señor presidente creo que no debemos ser egoístas debemos trabajar para que este megaproyecto alcance al sur alcance a esa línea de pobreza no permitamos como otros proyectos que se han quedado 30, 50 años durmiendo tenemos la gran oportunidad ya lo dijo el congresista Zamudio cuando llega la comisión tal vez de mejorarlo y cuando llegue al pleno podemos decir que este proyecto llegó bien trabajemos todos juntos para sacar al sur adelante ellos lo están esperando los niños los pobres están esperando tener calefacción démosles esa gran oportunidad esa esperanza que Dios siempre dio este producto para ellos por eso señor presidente pido a los congresistas cuando llegue a la comisión se consensúe se pueda mejorar este proyecto y poder dar luz poder dar calor a los pobres del sur muchas gracias congresista muchas gracias señor presidente puede continuar congresista cobre conscientemente señor presidente creo que no tendría por qué contraponerse ambos proyectos si en nuestra patria estos últimos años hubiésemos tenido la serenidad de impulsar políticas de estado de seguridad de soberanía energética pero a estas alturas darles confianza darles la expectativa en el sur lo primero es lo primero y lo primero es garantizar de que efectivamente se cristalice se haga viable ese proyecto histórico que el sur espera que se llama proyecto del gasocto surandino solicito que el congreso que nuestro congreso se pronuncie por el inicio de este megaproyecto señor ministro tal conforme hubo el compromiso de la recuperación del lote 88 de esos 2.5 TSF y conforme el día de hoy y estos últimos días usted le está anunciando la recuperación perdón el haber encontrado nuevas reservas entonces de que se tomen las disposiciones inmediatas para que así como ya se tiene diseñado y pensado la posibilidad de masificación a través de nuevas estrategias también de manera inmediata se garantice la ejecución la prontísima ejecución del gasocto surandino me atrevo como uxqueño a solicitar que en vez de que esos 400 millones se destinen a los ductos costeros ese fondo también se destine para hacer realidad el gasocto surandino muchas gracias